Era el descanso de primavera de 2007 y estaba en casa de la universidad durante lo que sentía como el peor semestre de mi vida. Las clases eran especialmente difíciles ese año, y además, acababa de pasar por mi primera gran ruptura. Como tenía 19 años, aún estaba aprendiendo a lidiar con eso. Así que el descanso de primavera era justo lo que necesitaba. Y para mejorar las cosas, mi familia tenía una multipropiedad en una cabaña que estaba ubicada en el bosque, justo después de Oneonta, en el norte del estado de Nueva York. Sabía que necesitaba un descanso de la presión del mundo real, y necesitaba encontrar algo de paz mental. Así que le pregunté a mis padres si podía pasar unos días en la cabaña si estaba disponible, y para mi suerte lo estaba. Para mi sorpresa, mis padres estuvieron totalmente de acuerdo. Lo planificamos meticulosamente para que no se preocuparan por mí. Iba a quedarme de lunes a jueves, por lo que necesitaría alimentos y agua para cuatro días, por si la plomería del pozo no funcionaba. Después de reunir todos mis suministros y empacar mi ropa, me subí a mi Subaru Outback y me dirigí a la cabaña. Fue un viaje de unas cuatro horas, pero simplemente escuché música de A Day to Remember, y el tiempo pasó volando. En poco tiempo llegué a la cabaña y comencé a llevar mis cosas adentro. Verifiqué el fregadero y la plomería parecía estar funcionando bien. Después de instalarme, di una vuelta por la propiedad y simplemente disfruté de todos los paisajes. Para ser honesto, los primeros días fueron pura dicha. No podía pensar en nada que hubiera preferido hacer. Nada se comparaba con el paisaje de las caminatas que hice, o las dos fogatas que hice las dos primeras noches que estuve allí. Fue genial, simplemente escuchaba música y dejaba que mi mente vagara. No fue hasta el tercer día que las cosas empezaron a ponerse un poco extrañas. Era miércoles, y decidí hacer una última caminata antes de dar por terminado el día. Caminé hasta mi sendero habitual, que conducía a un pequeño arroyo donde me gustaba tomar un descanso y mirar por un rato antes de regresar. Al principio todo estaba bien. Sin embargo, en el camino de regreso, no podía evitar sentir que tenía mil ojos sobre mí, como si cada movimiento que hacía fuera observado. Intenté sacudir esa sensación, pero no desaparecía. Para cuando llegué de nuevo a la cabaña, los pelos de mis brazos estaban erizados. No sé qué era, pero había algo mal. Mirando hacia atrás, desearía haber decidido empacar y marcharme en ese momento. Pero decidí quedarme esa última noche. Así que entré en la cabaña, cerré la puerta con llave y me aseguré de que las dos ventanas también estuvieran bien cerradas. Después de un rato, logré calmarme y estaba a punto de quedarme dormido cuando lo escuché. Parecía un sonido de respiración que venía del otro lado de la puerta de la cabaña, que estaba junto al sofá donde estaba acostado. Me congelé. No podía respirar mientras intentaba escuchar más sonidos de respiración, pero lo que escuché fue mucho peor. Un rápido sonido de rasguños comenzó a venir del otro lado de la puerta, como si algo estuviera tratando de abrirse camino. Luego se detuvo. Esperé un momento tan quieto como pude, y fue entonces cuando lo escuché de nuevo. Solo que esta vez estaba a la derecha de la puerta, directamente frente a donde yo estaba mirando. Era como si supiera exactamente dónde estaba. Los rasguños persistieron durante unos 30 minutos, aunque parecieron horas. No dormí nada esa noche, y tan pronto como salió el sol, agarré todo lo que había traído conmigo y corrí hacia mi coche. Mientras estaba sentado en el asiento del conductor, me horrorizó ver marcas profundas de garras en la parte inferior de la cabaña. Definitivamente, un animal había intentado entrar esa noche y nunca volvía a esa cabaña. Tenía solo 10 años la última vez que mi familia fue a nuestra cabaña de vacaciones. Solíamos ir todos los años, pero después de esa vez, dejamos de ir. Lo cual me alegró porque algo realmente extraño sucedió la última vez que estuve allí. Estábamos mi hermana mayor, mi madre, mi padre y yo. Todos se habían ido a dormir y yo estaba inquieto. Era temprano y tenía 10 años, así que no sabía qué hacer conmigo mismo. Terminé tomando la tonta decisión de salir a escondidas y mirar las estrellas. No teníamos ese tipo de vistas en la ciudad, así que salí de la cabaña tan silenciosamente como pude y me dirigí a la fogata. El fuego hacía mucho que se había apagado, pero era un buen lugar para sentarse y mirar el campo cerca de la cabaña y ver las estrellas. Mientras estaba sentado allí, miré hacia el campo y al principio no podía decir qué estaba viendo. Parecía que algo se movía en la línea de árboles más allá del campo. No fue hasta que salió a la luz que me di cuenta de que era un hombre y parecía que se dirigía hacia el bosque al otro lado del campo. A medida que avanzaba por el campo, pude ver más y más de lo que estaba haciendo gracias a la luz de la luna. Noté que estaba arrastrando algo que parecía pesado. Mi corazón casi se detuvo cuando noté que dejó de moverse y se giró en mi dirección. No estaba seguro de que me hubiera visto hasta que noté que levantó la mano y lo juro me saludó. Estaba tan asustado pero para mi alivio, él siguió moviéndose. Inmediatamente entré y no le dije nada a mis padres. No quería meterme en problemas por haber salido a escondidas. No fue hasta cinco años después, cuando estábamos todos sentados afuera de nuestra casa disfrutando de una comida para llevar junto a la piscina, que terminé mencionándolo. No pensé nada de ello. Solo habíamos estado hablando de algunas cosas aterradoras que nos habían pasado, así que pensé que sería una buena historia para compartir. Pero la mirada en la cara de mi papá me dijo que había dicho algo que realmente lo asustó. Fue entonces cuando me explicó por qué nunca habíamos vuelto a esa cabaña. Aparentemente, dos semanas después de que nos fuimos y regresamos a casa, la policía interrogó a mis padres sobre un cuerpo que encontraron cerca de nuestra cabaña unos días después de que nos fuimos. Aparentemente al registrar el área la policía encontró nueve cuerpos diferentes enterrados en la propiedad. Nunca olvidaré lo que vi esa noche ni lo afortunado que soy de seguir aquí. Estaba tan emocionado de volver a la cabaña con mis primos. Habían pasado algunos años desde que pude unirme a ellos en sus excursiones de casa de fin de semana, pero finalmente nuestros horarios coincidieron y mis padres me dejaron ir con ellos. Éramos solo yo, mis dos primos y su papá, mi tío. Llegamos a la cabaña y comenzamos a desempacar. Los chicos y yo no podíamos esperar para salir y correr por el bosque un rato antes de que oscureciera, así que eso fue exactamente lo que hicimos. Dejamos nuestras cosas y salimos corriendo de inmediato. Estuvimos afuera durante unas dos horas antes de que mi tío nos llamara para cenar. Cuando entramos, él parecía un poco raro, pero no pensé mucho en eso. Me senté y me preparé para la cena. Fue entonces cuando mi tío le preguntó a mi primo mayor si recordaba haber dejado la puerta abierta o algo así. Parecía pensar que una ardilla o algún tipo de animal había entrado y estado hurgando en lo que habían dejado allí. Mi primo dijo que no, y esa fue el fin de la conversación. No volvimos a hablar de ello, solo disfrutamos de nuestra pasta, y hablamos sobre nuestros planes para el día siguiente. Durante toda la comida no pude evitar sentir que algo nos estaba mirando. De nuevo lo ignoré y terminé de comer. Después de unas horas era hora de ir a la cama. Mis primos y yo nos quedamos en la sala de estar de la cabaña, en el sofá cama y en la silla reclinable, mientras que mi tío dormía en la habitación que estaba en la parte trasera de la cabaña. Nos tomó un tiempo porque no teníamos televisor, pero finalmente nos dormimos. Sin embargo, aproximadamente una hora después de haberme quedado dormido, me desperté porque mi primo menor me estaba sacudiendo. Cuando le pregunté qué necesitaba, no se movió, pero noté que sus ojos estaban fijos en la ventana. Cuando miré, no pude evitar gritar. Al otro lado de la ventana podía ver a un hombre adulto mirándonos. Grité tan fuerte que desperté a todos en la cabaña, mi primo mayor y mi tío. Fue tan fuerte que incluso el hombre afuera de la ventana pareció sorprendido. Mi tío vino corriendo a preguntar qué había pasado. Le explicamos todo y sin hacer más preguntas, mi tío agarró su celular y llamó a la policía local. Dijeron que llegarían a la cabaña en unos 10 minutos, así que, mientras tanto, todos fuimos a la habitación de mi tío donde tenía su rifle de caza y allí esperamos hasta que llegó la policía. Después de unos 20 minutos de búsqueda en el bosque, encontraron a un hombre que se había estado escondiendo en los arbustos a aproximadamente un kilómetro y medio de distancia. Cuando lo encontraron, la policía dijo que tenía un cuchillo que parecía uno de cocina. Era uno de los de la cabaña. Hasta el día de hoy, la única conclusión a la que pudimos llegar es que el hombre había estado quedándose en la cabaña sin que mi tío lo supiera y, cuando llegamos, tuvo que irse, pero se fue preparado para regresar y tomar la cabaña por la fuerza. Agradezco todos los días que mi primo pequeño logró ver al hombre antes de que pudiera suceder algo malo. Nunca tuve una familia muy grande. Mi madre murió después de que sus padres la desheredaran. Mi padre entraba y salía de hospitales psiquiátricos antes de quitarse la vida. El único pariente vivo del que tenía conocimiento era mi tío paterno, pero uno de los pocos oscuros secretos de mi familia que en realidad conocía era que mi tío se culpaba a sí mismo por la muerte de mi padre. Como resultado, se construyó una cabaña de troncos en Maine y había vivido en reclusión desde entonces, pero como sólo tenía una idea vaga de dónde estaba la cabaña y aún menos ganas de ponerme en contacto con él, para mí estaba tan muerto como mis padres. La verdad es que también lo culpaba a él por la muerte de mi padre. Tener a alguien a quien dirigir mi ira, a quien culpar, era lo único que me permitía encontrar algo de paz después de una infancia terrible y miserable. Contra todo pronóstico, para el verano de 2015, había logrado construir algo parecido a una vida para mí en el área de Boston. Era asistente de gerente en un pub cervecero, tenía un apartamento pequeño pero agradable e incluso tenía algunas citas de vez en cuando. Estaba firmemente en el proceso de dejar atrás mi vida pasada y eso me hacía sentir mejor de lo que puedo describir. Entonces llegó la carta que lo cambió todo. Era de una oficina de abogados en Augusta, Maine y tan pronto como vi de qué estado estaba franqueada, tuve una corazonada sobre las noticias que seguían. Efectivamente era una carta que decía que mi tío había muerto y que este abogado había sido encargado de dividir la herencia de mi tío entre sus parientes vivos. Siempre había asumido que no tenía mucho dinero y tenía razón en eso, pero eso no significaba que no me hubiera dejado algo en su último testamento. Sin embargo, de manera irritante, tendría que ir hasta Augusta para averiguar qué era. Llamé a la oficina del abogado, mentí diciendo que estaba demasiado ocupado para hacer el viaje y les pregunté directamente qué me habían dejado en el testamento. Imaginen mi curiosidad cuando este tipo me dice que no tiene idea de lo que es, que todo lo que tiene es una llave de una caja de seguridad en un banco de Augusta y que le habían pagado para asegurarse de que abriera la caja y comprendiera el significado del contenido, nada más. Su única motivación era que su pago también estaba dentro de la caja. Sonaba como la trama de una mala película y sólo cuando el abogado me aseguró que hablaba en serio, comencé a creerlo. Parte de mí no quería tener nada que ver con eso, me decía que sólo sería abrir viejas heridas, desenterrar un pasado que había trabajado tan duro para dejar atrás. Pero la tranquilidad no paga las cuentas y aunque suene codicioso, si había dinero en juego, quería una parte. Así que tomé medio día libre un viernes a mediados de julio, el 17 o el 19 creo, y comencé el viaje de ida y vuelta de cinco horas y media a Augusta, en Maine. Es un viaje bastante agradable en verano y las vistas tranquilas me ayudaron a calmar los sentimientos de pavor durante el camino. Pero cuando llegué a las oficinas acogedoras del bufete de abogado Stevenson and Day, sentí que estaba al borde de un ataque de pánico. Me había metido en la cabeza de alguna manera que todo lo que iba a recibir era una carta que me contaría alguna verdad horrible sobre mi familia, que arruinaría todo el progreso que había hecho en los últimos cuatro o cinco años. Así que pueden imaginar mi inquietud cuando me reuní con el abogado y fuimos al Bangor Savings Bank para abrir la caja con él. Estaba realmente nervioso cuando el gerente del banco nos llevó a la sala donde estaban las cajas de seguridad. Y cuando la abrí y revelé nada más que un fajo de billetes y una sola carta, pensé que mis peores miedos se confirmaban. El abogado tomó el dinero, pero cuando llegó el momento de abrir la carta, obviamente dudé. Llegó al punto en que el tipo me preguntó si realmente iba a leerla o si quería algo de tiempo a solas. Le hice una solicitud que pensé que era bastante inusual. Quería que él leyera la carta por mí y me resumiera el contenido de la manera más clínica y fría posible. Sabía que no podría leerla por mí mismo durante mucho tiempo, pero al mismo tiempo necesitaba saber qué decía. Era sangre, y por más que lo odiara, sabía que honrar su mensaje final era lo mínimo que podía hacer. Observé la cara del abogado todo el tiempo mientras abría el sobre. Sacaba la carta y comenzaba a leer. Escaneó brevemente el contenido antes de que una expresión de desconcierto apareciera en su rostro. Al ver mi impaciencia, simplemente me mostró lo que estaba escrito. No era una disculpa larga ni una explicación. No era un adiós ni una última petición. Todo lo que estaba escrito era un conjunto de números que asumí eran coordenadas y tres palabras gravateadas. ¡Qué malo todo! Cuando el abogado me preguntó sobre el significado de las coordenadas, no tuve una respuesta para él. Pero bastó una búsqueda rápida en Google para descubrir que apuntaban a un lugar aparentemente aleatorio en el área silvestre de los lagos de Epskoneag. No estaba seguro, pero estaba 90% seguro de que esa era la ubicación de su cabaña. Pero lo que él quería que quemara era un completo misterio para mí. En el espacio de unos 10 minutos pasé de no querer tener nada que ver con una situación tan lúgubre a ser consumido por una morbosa curiosidad. Mi imaginación se desbocó y teoricé sobre todas las cosas peligrosamente ilegales o asquerosamente inmorales que podría haber estado haciendo allí. Tenía que saber más porque si había dejado algún terrible y vergonzoso legado, quería destruirlo. El viaje de regreso a Stevenson and Day me dio la oportunidad de interrogar cortesmente al abogado sobre la muerte de mi tío. Supuse que si había enfermado o muerto en casa, alguien debía haber visto el interior de su cabaña. Pero según el abogado, mi tío se había conducido al hospital aproximadamente una semana antes de morir y había hecho el arreglo de la caja de seguridad con él meses antes. Así que, a todos los efectos, la única persona que había visto el interior de esa cabaña de troncos era mi tío. Antes de irme de la oficina del abogado, le pedí consejo y nunca olvidaré lo que dijo. Bueno, como solía decir mi abuelo, a veces las cosas te entierran si no las entierras primero. Y tenía razón, no podía seguir perdiendo el sueño por esta tontería. Casi me mata una vez y no había forma de que dejara que eso volviera a suceder. Estaba claro lo que debía hacer. Conduciría hasta esa cabaña, le haría un último favor a mi tío y quemaría cualquier horrible verdad que contuviera en cenizas. Planeé registrarme en un hotel cercano y partir al amanecer del día siguiente. Después de ocho horas de sueño me desperté. Pero ocho horas de sueño resultaron ser bastante ambiciosas. Cuando el reloj en la pared del motel marcó las 2 a.m., decidí que sería mejor usar mi tiempo para buscar en Google Maps la mejor ruta hacia la cabaña. Para cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a aparecer en el horizonte, ya estaba empacado y listo para ir. No pensé que necesitaría mucho, solo un bidón de gasolina y una caja de cerillas. Y eso fue fácil de conseguir. Una vez que tenía uno de esos cafés extra grandes de la gasolinera en mi portavasos, ya estaba listo para el viaje de tres horas hasta los lagos. Durante todo el trayecto tenía esas tres palabras resonando en mi cabeza. ¡Qué malo todo! Nunca había estado tan consumido por la curiosidad en toda mi vida. Era una sensación de ansiedad, como cuando aguantas la respiración durante demasiado tiempo y necesitas dejarla salir. Tenía que saber cómo había estado viviendo mi tío durante los últimos 30 años y qué era lo que quería que quemara. Pero explorar esa cabaña sería arriesgar mi cordura cuando podría simplemente quemarla hasta los cimientos y marcharme y seguir viviendo mi vida. Traté con todas mis fuerzas de tomar una decisión, pero la verdad es que no sabía lo que iba a hacer hasta que estuve cara a cara con la vieja y podrida cabaña, cara a cara con la verdad. Cuando estuve casi seguro de que estaba a poca distancia a pie de las coordenadas de la carta, estacioné mi coche en un viejo lote cerca de un sendero y me dirigí al noroeste hacia lo que asumí sería la cabaña. Pero más o menos media hora después de la caminata, comencé a notar algo bastante inusual sobre la flora del área, y no pasó mucho tiempo antes de que una vista en particular me dejara paralizado. Allí, tirado en la tierra frente a mí, había lo que parecía una mezcla entre un montón de carne picada y un cerebro. A primera vista realmente pensé que era carne viva o que alguna vez había estado viva. El tono y la textura eran casi idénticos a la carne, pero pronto me di cuenta de que lo que estaba viendo era en realidad un tipo de hongo. Más tarde descubrí que era girómitra esculenta, o más comúnmente conocido como hongo cerebro. Aunque puede ser altamente venenoso, no es una vista poco común en los bosques del noreste. Sin embargo, lo que era inusual era la frecuencia con la que vi ese hongo distintivo alrededor del bosque, y no eran los únicos hongos extraños que encontré allí. La siguiente variedad que vi era aún más espeluznante que la anterior. Mientras que el hongo cerebro solo era un poco asqueroso a la vista, confundí los hongos diente del diablo con trozos de tejido humano sangrante. Búscalos, verás a qué me refiero. Los especímenes más jóvenes básicamente sangran una sustancia roja brillante, que descubrí más tarde que contiene propiedades anticoagulantes. En términos simples, parece sangre, y puede hacerte sangrar más fácilmente. Sí, muy espeluznante. Pero nuevamente, no tan espeluznante como la cantidad de esos hongos desagradables que estaban repartidos por el bosque. Estaban en todas partes, a veces dos o tres alrededor de la base de cada árbol. Y cuanto más me acercaba a las coordenadas, más parecía haber. Tenía esta aplicación GPS en mi teléfono que me ayudaba a rastrear dónde estaba, y no tenía que preocuparme por la señal porque también funcionaba sin conexión. Pero como resultó, no necesitaba ningún equipo sofisticado para encontrar el camino a la cabaña. Todo lo que tenía que hacer era seguir los hongos. Olfateé la cabaña antes de verla. Era un olor penetrante, casi a carne guisada, pero con un matiz pútrido. Y para cuando realmente vi el sucio revestimiento de madera a través de los árboles, casi tuve que cubrirme la boca y la nariz para seguir adelante. La cosa estaba cubierta de esos hongos cerebro y diente del diablo, anidados donde la madera se encontraba con el suelo, o donde la humedad se adhería bajo los alféizares de las ventanas. No puedo enfatizar cuán exhausto estaba en ese momento. Era casi mediodía, uno de esos días nublados de verano que atrapan toda la humedad como una tapa en un frasco. Y había estado caminando con unos ocho litros de gasolina en mi mochila. Lo cual, déjenme decirles, no fue fácil. Solo quería terminar con esto para poder volver a mi coche. Pero me surgió un pensamiento mientras sacaba el bidón de gasolina de mi mochila. No tenía idea de qué era ese olor. Y si se debía a algún tipo de gas inflamable. Tal vez eso era lo que mi tío quiso decir cuando me dijo que lo quemara todo. Tal vez estaba listo para encenderse y todo lo que necesitaba era lanzar una cerilla. Pero si realmente era inflamable, la intensidad de los vapores significaba que arriesgaría a explotar si simplemente lanzaba una llama a distancia. Así que eso planteaba la pregunta de qué estaba causando ese horrible hedor. Pero descubrirlo significaba mirar dentro de la cabaña. Algo que me había prometido no hacer. Pero, ¿qué daño podría hacer una pequeña mirada? El viaje hasta allí ya había sido lo suficientemente deprimente y confuso. Ver cómo había vivido un miserable ermitaño no podría ser tan malo, ¿verdad? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué estaba tan aterrorizado de abrir esa puerta principal? Bueno, resultó que era porque simplemente no podía comprender lo que vería al otro lado. El interior de la cabaña estaba tan infestado de hongos como el exterior y estaba tan húmedo allí que parecía una maldita sauna. La primera cosa que vi mientras intentaba cubrirme la boca y la nariz con el cuello de mi camiseta fue una enorme olla en la estufa. Mi tío había muerto hacía una semana más o menos, pero antes de morir había llenado esa olla con suficiente de lo que fuera, como para que apenas comenzara a hervir mientras se cocinaba lentamente. La apertura de la olla estaba llena de tubos de goma, pequeños tubos arteriales que parecían recorrer toda la cabaña, cada uno emitiendo un tipo de vapor que simplemente debía ser la fuente del hedor. El lugar parecía una mezcla entre una fábrica de drogas y el laboratorio de un científico loco. Había libros mohosos y tristes tirados en el suelo, una pizarra con algunos pictogramas indescifrables, y eso era todo lo que pude ver antes de que mis ojos comenzaran a lagrimear, y eventualmente me vi obligado a retroceder de la puerta abierta, donde vomité de inmediato. Esos vapores eran simplemente insoportables. Mi cabeza daba vueltas y honestamente pensé que podría desmayarme en un momento. No tengo idea de lo que estaba haciendo allí dentro. Todo lo que sé es que tenía algo que ver con todos esos hongos. Había tantos de ellos que pensé que casi podía oírlos moverse o algo así. Era un repulsivo zumbido intestinal que hacía que mi piel se erizara al escucharlo. Después de recomponerme, envolví mi camiseta alrededor de mi cara para crear una especie de respirador improvisado, y luego comencé a vaciar el contenido del bidón de gasolina por toda la pared exterior de la cabaña. Luego, con un chasquido de una cerilla, todo se incendió. Y sé que solo eran mis oídos jugándome una mala pasada. Que lo que escuché era solo el sonido de la humedad escapando de la madera empapada. Pero juraría que escuché los gritos de esos hongos mientras ardían. Cuando finalmente volví a casa, no estaba más iluminado que antes. De hecho, solo tenía más preguntas sin respuesta. Más cosas que me quitarían el sueño cuando la ansiedad de no saber se volviera insoportable. Pero aún así, me alegro de haber quemado esa cabaña. Que no dejé la oscuridad que contenía para que alguien más la encontrara por accidente. Pensé que tal vez escucharía algo en las noticias. Y durante un día o dos me pregunté si accidentalmente había iniciado algún tipo de incendio forestal. Pero no salió nada en las noticias. Ni una sola palabra. Supongo que no era solo mi tío quien quería que lo que había allí se mantuviera en secreto. Que todo era más profundo de lo que podía imaginar. Pero trato de no pensar en eso más. Como dije, he construido algo parecido a una vida para mí mismo. Incluso tengo una novia a largo plazo con la que he estado hablando sobre matrimonio e hijos. Y no permitiré que nada arruine eso. Y si alguna vez estás cerca de los lagos Debskoneag, mantén los ojos abiertos para ver esos hongos. Porque si empiezas a ver demasiados de ellos, tal vez sea mejor que vuelvas por donde viniste. Quiero comenzar diciendo que soy un hombre de 25 años. Promedio pero de complexión ancha. Y soy algo alto midiendo un metro ochenta y cinco. Así que no soy lo que usualmente considerarías un objetivo fácil o una víctima. Soy un ávido amante del aire libre. Me encanta estar en medio del bosque, ya sea con amigos o solo. Hay una cierta paz que encuentro cuando estoy solo junto a un arroyo, con nada más que la naturaleza a mi alrededor. Me encanta especialmente el senderismo y normalmente empiezo a hacer senderismo en la primavera. Mi lugar favorito para caminar localmente está en un pequeño pueblo en el suroeste de Ohio. Normalmente, este es un lugar muy tranquilo, pacífico y relajante. Usualmente te encuentras con un par de otros excursionistas o familias nadando en el arroyo cercano o simplemente algunos animales a lo largo de tu camino. Sin embargo, este día resultó ser completamente diferente. Comenzó como cualquier otro viaje de senderismo. Agarré mi navaja de bolsillo y mi botella de agua y me dirigí hacia mi lugar. Una vez que llegué, elegí mi sendero favorito y comencé el recorrido. Era un día ventoso a mediados de la primavera y había estado caminando durante aproximadamente media hora, cuando escuché lo que parecía una mujer gritando pidiendo ayuda a lo lejos. Me detuve momentáneamente al pie de una pequeña pendiente, escuchando atentamente, cuando volví a escuchar el grito. En ese momento corrí colina arriba para ver si había alguien herido cerca que pudiera necesitar ayuda. Pero cuando llegué a la cima de la pequeña colina, mi estómago se revolvió y sentí que debía seguir con mi camino. Siguiendo mis instintos, eso fue exactamente lo que hice. Más adelante me detuve y escuché nuevamente. No había escuchado el ruido en un rato, pero quería asegurarme de no volver a oírlo. El viento sopló una vez más y el ruido volvió mientras los árboles se balanceaban de un lado a otro. Decidí que el ruido provenía de los árboles y seguí mi sendero. Mientras intentaba sacudirme la sensación de inquietud en el estómago, doblé una curva en el sendero y al llegar al claro alrededor de los arbustos, vi a un hombre de rodillas en el suelo con la cara en la tierra. El hombre tenía un perro con él y llevaba una mochila. Supuse que había dejado caer algo y estaba buscándolo. Así que seguí avanzando por el sendero. A medida que me acercaba, el hombre levantó la vista hacia mí y se puso de pie. Era un tipo más grande, probablemente de un metro noventa y algo si tuviera que adivinar. De complexión bastante robusta. Su rostro parecía el de un drogadicto. Bloqueó mi camino. Me detuve a unos tres metros de él, de pie, frente a él, manteniendo contacto visual y distancia. Me preguntó si alguna vez había olido estas flores mientras las señalaba en el suelo. Luego dije que no. No lo había hecho tan amistosamente como pude en ese momento. Luego me miró y dijo. Cada primavera tengo que ponerme de rodillas y oler estas flores. No hay nada como su olor. Le di un, mmm, eso es genial. Pausó unos segundos y pude notar que me estaba evaluando. Después de su pausa dijo. Sí, deberías olerlas alguna vez. Y volvió a hacer una pausa, medio indicando que me agachara y oliera las flores. Que se joda, pensé. Dije. Sí, tal vez lo haga en otra ocasión. Y luego me dio una mirada de frustración sutil, haciendo otra larga pausa. Rompí el silencio diciéndole que tenía un perro muy bonito. Sí, es una muy buena chica, dijo. En ese momento decidí que ya había tenido suficiente de esta interacción y dije, bueno, voy a seguir mi camino. El hombre pausó nuevamente y simplemente me dijo, cuídate. Y luego se giró para seguir su camino en la dirección opuesta a la mía. Seguí caminando nuevamente y después de unos cinco segundos miré por encima del hombro solo para asegurarme de que no me estuviera siguiendo. Pero había desaparecido. Había desaparecido por completo del sendero en solo un par de segundos. Pensé que me sentiría aliviado de estar lejos de él, pero no saber dónde estaba realmente me puso en alerta máxima. Decidí intentar disfrutar el resto de mi caminata y tomé un sendero que siempre había visto pero nunca explorado. El sendero iba aproximadamente unos 400 o 500 metros a través de un campo con árboles a cada lado del camino. Luego en una señal con un mapa se dividía en tres senderos pequeños que llevaban acampamentos para mochileros. Mientras avanzaba por el sendero, me detuve un segundo para usar el baño y luego miré por encima del hombro nuevamente. Nada. Llegué a la señal de la bifurcación y mi estómago se revolvió nuevamente, diciéndome que no siguiera más por ese sendero, que me diera la vuelta. Así que lo hice. Me di la vuelta y comencé a regresar por el sendero hacia el bucle principal. Saqué mi navaja del bolsillo y la tuve lista en mi mano. Estaba a mitad de camino de regreso al bucle principal cuando volví a ver al hombre a lo lejos. Había dado la vuelta y ahora caminaba directamente hacia mí nuevamente. He repasado esto en mi cabeza cientos de veces y simplemente no tiene sentido lógico que se diera la vuelta porque solo estaba a un cuarto del camino en su dirección del bucle. Yo estaba a tres cuartos del camino en mi dirección del bucle, ya que íbamos en direcciones opuestas. Caminó hacia mí con un nudo formándose en mi garganta y mi estómago aún revolviéndose. Al pasar junto a mí, tenía una expresión de molestia en su rostro. Luego vio mi mano con mi navaja en ella y simplemente dijo una vez más, cuídate. Y siguió caminando pasando de largo con su perro. Afortunadamente ese fue mi último encuentro con él y los ruidos que escuché. Estoy bastante seguro de que no había ninguna mujer en absoluto. No sé si realmente era una persona o algún tipo de criatura imitando a una persona, pero no me importa. Creo que esos gritos eran en realidad un señuelo y, afortunadamente no caí en la trampa. En cuanto al resto de mi viaje me apresuré a salir rápidamente de esos bosques ese día. Todavía hago senderismo allí y todavía voy por ese sendero, pero ahora no lo hago sin mi pistola en el cinturón. Creo que planeaba engañarme para que oliera las flores y así evitar una pelea y luego golpearme mientras estaba abajo. Solo Dios sabe lo que habría hecho. Creo que porque estaba armado y seguí mis instintos es por lo que salí de esos bosques ese día. Tal vez no suene tan mal al contar mi historia, pero sé lo que sentí ese día. No importa cuál sea tu género o tamaño, puedes ser una víctima si te lo permites. Siempre sigue tus instintos, siempre estate consciente de tu entorno y siempre prepárate para protegerte, especialmente si estás solo en el bosque. Recuerdo claramente cómo comenzó todo, la emoción y la alegría que sentí cuando supe que habíamos ganado esos pasajes. Éramos un grupo unido de amigos, siempre buscando aventuras y experiencias únicas. Esta vez, nuestro destino era una isla exótica en África, un lugar paradisíaco que prometía ser el viaje de nuestras vidas. Habíamos pasado meses planeando, llenos de expectativas y sueños de sol, playa y diversión. El grupo lo formábamos cinco amigos. Tomás, el aventurero siempre dispuesto a explorar nuevos lugares. Laura, la optimista que veía lo bueno en todo. Marco, el bromista que siempre sabía cómo hacernos reír. Sofía, la más sensata y siempre preocupada por nuestra seguridad. Y yo, Analia, la soñadora que anhelaba escapar de la rutina. Ganar esos pasajes fue un golpe de suerte que no podíamos dejar pasar, así que empacamos nuestras mochilas y nos lanzamos a la aventura. El viaje hasta la isla fue perfecto. Al llegar nos recibieron con bebidas frescas y una vista espectacular. El mar azul turquesa y la arena blanca eran más hermosos de lo que jamás habíamos imaginado. Nos instalamos en unas cabañas cerca de la playa, listas para disfrutar de cada momento. Los primeros días fueron maravillosos. Exploramos la isla, nadamos en aguas cristalinas y nos relajamos bajo el sol. Las noches estaban llenas de risas y conversaciones alrededor de la fogata, donde compartíamos historias y sueños. Pero pronto las cosas comenzaron a sentirse extrañas. Notamos que los lugareños, quienes inicialmente parecían amables y acogedores, comenzaron a evitarnos. Sus miradas se volvieron frías y desconfiadas, y a menudo murmuraban entre ellos cuando pasábamos cerca. Una tarde, mientras explorábamos una parte más remota de la isla, encontramos una serie de esculturas y tótems extraños. Estaban cubiertos de símbolos que no reconocíamos y daban una sensación inquietante. Sofía, siempre preocupada por nuestra seguridad, sugirió que regresáramos a nuestras cabañas. Pero Tomás, con su espíritu aventurero, insistió en seguir adelante. A regañadientes, todos decidimos continuar. Esa noche, mientras nos reuníamos alrededor de una fogata en la playa, escuchamos ruidos provenientes del interior de la isla. Ruidos de tambores, cantos y gritos que helaban la sangre. Tratamos de ignorarlo al principio pensando que era alguna celebración local. Pero las cosas solo empeoraron. Al día siguiente, uno de nuestros amigos, Tomás, desapareció. Al principio pensamos que se había perdido explorando, pero no tardamos en encontrar señales de lucha cerca de la cabaña. Su mochila estaba tirada, con su contenido esparcido por el suelo. La desesperación se apoderó de nosotros, pero decidimos mantenernos unidos y buscar ayuda. Sin embargo, todas nuestras llamadas y mensajes no recibieron respuesta. Buscamos a Tomás durante horas, recorriendo la isla y preguntando a los lugareños, pero nadie parecía querer ayudarnos. La sensación de peligro era cada vez más palpable, y la paranoia comenzó a apoderarse de nosotros. Laura estaba al borde de las lágrimas. Marco intentaba mantener el ánimo con bromas nerviosas, y Sofía no dejaba de murmurar que debíamos irnos de la isla cuanto antes. Esa noche, los ruidos de tambores y cantos volvieron, pero esta vez eran más cercanos, más insistentes. Nos reunimos en una de las cabañas, todos juntos, con la esperanza de que la seguridad en los números nos protegiera. Pero en el fondo sabíamos que algo terrible estaba por suceder. Cerca de la medianoche, escuchamos pasos afuera de la cabaña. Eran lentos y pesados, y el sonido de las hojas crujiendo bajo sus pies nos hizo contener la respiración. Marco siempre el valiente se acercó a la ventana para mirar, pero de repente la puerta fue derribada y un grupo de hombres irrumpió en la cabaña. Estaban vestidos con ropas tribales y armados con machetes y lanzas. Nos capturaron rápidamente sin darnos tiempo para reaccionar. Nos llevaron al interior de la isla, a un lugar oculto entre la densa vegetación. Mientras caminábamos, podía ver el miedo en los ojos de mis amigos. Laura lloraba en silencio. Marco intentaba consolarla y Sofía murmuraba una oración. Lo que vi allí nunca podré borrarlo de mi mente. Había restos humanos, huesos esparcidos y una gran hoguera en el centro. Era evidente que nos habían llevado ante una tribu de caníbales. Nos ataron a postes y comenzaron a preparar lo que parecía un ritual macabro. Uno a uno, mis amigos fueron llevados ante el líder de la tribu. El terror en sus ojos mientras eran desmembrados vivos es algo que me perseguirá por siempre. Vi cómo les cortaban la cabeza, los brazos y las piernas, y luego cocinaban sus restos en grandes calderos. Los gritos de dolor y los alaridos de la tribu resonaban en mis oídos, mezclándose en una sinfonía de horror y desesperación. Intenté desatarme, luchar, hacer algo para salvarlos, pero todo fue en vano. Estaba paralizada por el miedo, viendo cómo la vida de mis amigos se extinguía uno a uno. La crueldad y el sadismo de la tribu no tenían límites. Cada muerte era un espectáculo de horror, una muestra de su poder y su hambre insaciable. Finalmente, llegó mi turno. Me llevaron ante el líder y pude ver en sus ojos la satisfacción de un cazador ante su presa. Justo cuando pensé que mi fin había llegado, un grupo de exploradores apareció. Eran turistas que habían escuchado nuestros gritos y vinieron a investigar. La tribu, sorprendida, comenzó a dispersarse y en el caos logré escapar, corriendo hacia la selva sin mirar atrás. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, hasta que el sonido de los tambores y los gritos quedó atrás. Encontré refugio en una cueva y allí esperé hasta el amanecer. Con el corazón destrozado y la mente llena de imágenes aterradoras, logré encontrar el camino de regreso a la civilización. Cuando finalmente llegué al puerto principal de la isla, las autoridades no podían creer mi historia. A pesar de mis heridas y el estado de shock en el que me encontraba, lograron contactar a mi embajada y organizaron mi regreso a casa. Los días siguientes fueron un torbellino de entrevistas, investigaciones y tratamientos médicos. Pero nada podía aliviar el peso de la culpa y el horror que llevaba conmigo. Había perdido a mis amigos de la manera más brutal y sádica imaginable, y cada noche, en mis sueños, revivía esos momentos, sintiendo el dolor y el terror de nuevo y de nuevo. Ahora cada vez que cierro los ojos veo sus rostros, escucho sus gritos y siento la impotencia de no haber podido salvarlos. He intentado seguir adelante, vivir una vida normal. Pero la sombra de ese viaje nunca me abandona. Es un recuerdo que persiste, una cicatriz en mi alma que nunca sanará. Este es mi testimonio, mi advertencia a aquellos que buscan aventuras en lugares desconocidos. La belleza puede ocultar el mayor de los horrores, y la curiosidad puede llevarnos a descubrir cosas que nunca deberíamos haber encontrado. Así terminó mi historia, sin una reflexión final, solo con el horror y la tristeza de un recuerdo que nunca podré olvidar. Nunca pensé que un simple viaje a la cabaña de mis abuelos cambiaría mi vida de una manera tan drástica. Al principio, no tenía muchas ganas de ir. Mis padres insistieron, diciendo que necesitaban tiempo para ellos y que sería bueno para mí pasar tiempo con los abuelos. Así que, con una mezcla de resignación y aburrimiento, emprendí el viaje hacia el bosque en Inglaterra, donde se encontraba la cabaña aislada de la civilización. El trayecto fue largo y monótono. Los campos verdes y las colinas se deslizaban lentamente por la ventana del coche, y mi mente vagaba, preguntándose cómo llenaría los días en ese lugar tan remoto. La carretera serpenteaba entre los árboles, y a medida que nos adentrábamos en el bosque, la señal de mi teléfono comenzó a desvanecerse. Me sentía cada vez más aislado y desconectado del mundo exterior, lo cual solo aumentaba mi sensación de inquietud. Mis abuelos siempre habían sido amables y cariñosos, pero algo en su cabaña me inquietaba. Tal vez era la soledad del lugar o las historias que había oído sobre niños desaparecidos en el pueblo cercano. De cualquier manera, no estaba emocionado por la visita. Mientras mi padre conducía, traté de convencerme de que todo estaría bien, de que mis miedos eran infundados. Pero una parte de mí no podía dejar de sentir que algo oscuro y siniestro nos esperaba en la cabaña. Llegamos al anochecer. La cabaña estaba como la recordaba, una estructura de madera antigua rodeada de árboles y con un aire de misterio que parecía emanar de cada rincón. Mis abuelos me recibieron con sonrisas cálidas y abrazos, pero había algo en sus ojos que no podía descifrar. Era como si ocultaran un secreto, algo oscuro y perturbador. La primera noche transcurrió sin incidentes. Cenamos juntos, hablamos de cosas triviales y me acosté temprano. Sin embargo, mi sueño fue inquieto. Soñé con sombras que se deslizaban por los pasillos y susurros que llenaban la casa. Me desperté varias veces, con la sensación de que alguien me observaba. El interior de la cabaña era acogedor, con muebles antiguos y una chimenea que crepitaba suavemente. Pero en la quietud de la noche, cada crujido de la madera y cada ráfaga de viento parecía tomar vida propia, alimentando mi imaginación y mis miedos. Me pregunté si alguna vez podría sentirme completamente a salvo en ese lugar. Los días siguientes, noté actitudes extrañas en mis abuelos. Eran demasiado reservados, siempre vigilando cada movimiento que hacía. Intenté explorar los alrededores, pero mi abuela siempre encontraba una excusa para mantenerme cerca. Una tarde, mientras paseaba por el bosque, vi a mi abuelo hablando con un hombre extraño. Susurraban y miraban nerviosamente alrededor, como si temieran ser descubiertos. La cabaña misma tenía un aura de misterio. Las puertas chirriaban de manera inquietante, y siempre parecía haber ruidos provenientes del sótano. Una noche, escuché golpes sordos que venían de abajo. Intenté preguntar a mis abuelos, pero ellos solo se rieron nerviosamente y dijeron que eran ratas. A medida que pasaban los días, mi incomodidad crecía. Había notado que mis abuelos evitaban ciertas partes de la cabaña, especialmente el sótano. Cada vez que mencionaba querer explorar más, cambiaban de tema rápidamente o me daban tareas para mantenerme ocupado. Empecé a sentir que algo estaba muy mal, y mi curiosidad se mezclaba con el miedo, creando una sensación constante de ansiedad. Mi curiosidad finalmente me venció. Una tarde, cuando mis abuelos salieron al pueblo, decidí explorar el sótano. Bajé las escaleras crujientes con una linterna en mano, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El aire era húmedo y olía a moho, y cada paso que daba parecía resonar en el silencio sepulcral. El sótano estaba lleno de cajas y objetos viejos, cubiertos de polvo y telarañas. A medida que avanzaba, el ambiente se volvía más opresivo, y una sensación de peligro inminente llenaba el aire. En el fondo del sótano, encontré una puerta vieja y oxidada. La abrí con esfuerzo, y lo que vi me dejó helado. Allí, en la penumbra, yacía el cuerpo de un niño. Estaba pálido y frío con los ojos abiertos en una expresión de terror. Retrocedí horrorizado, tropezando con algo que hizo eco en la oscuridad. Miré alrededor y vi más cuerpos, pequeños y frágiles, esparcidos como muñecos rotos. El terror que sentí en ese momento es indescriptible. Mis manos temblaban y mi mente luchaba por comprender la magnitud de lo que había descubierto. Estos no eran simples accidentes o tragedias aisladas. Era evidente que algo monstruoso había estado ocurriendo en esa cabaña durante mucho tiempo. Corrí de vuelta a la cabaña, mi mente en caos. No podía creer lo que había visto. Mis abuelos, las personas que siempre me habían cuidado, cómo podían ser responsables de algo tan horrible. Pero las evidencias estaban allí, y no podía ignorarlas. Esa noche fingí estar dormido cuando regresaron. Los escuché hablar en voz baja, mencionando nombres de niños y planes para el futuro. Cada palabra que decían confirmaba mis peores temores. Estaban involucrados en algo oscuro, algo monstruoso. Intenté mantener la calma, pero mi corazón latía con fuerza y mi respiración era errática. Sabía que debía hacer algo pero el miedo me paralizaba. No podía confiar en nadie, ni siquiera en mis propios abuelos. La sensación de traición y horror me envolvía como una niebla espesa, y cada segundo que pasaba aumentaba mi desesperación. A la mañana siguiente decidí enfrentar a mis abuelos. Les conté lo que había encontrado y exigido una explicación. Sus rostros se endurecieron, y sus sonrisas cálidas se desvanecieron. Mi abuelo me miró con frialdad y dijo, no deberías haber husmeado Francisco. Intenté escapar pero me detuvieron. Me llevaron al sótano y me ataron a una silla. Mi abuela, con una voz que nunca había oído antes, me explicó su misión. Decían que estaban limpiando el pueblo de niños no deseados, aquellos que nadie extrañaría. Sus palabras eran frías y calculadoras, y el horror de sus acciones me dejó paralizado. Traté de razonar con ellos, de entender cómo podían justificar tales atrocidades. Pero cuanto más hablaban, más claro me quedaba que no había lógica ni humanidad en lo que hacían. Eran monstruos, disfrazados de abuelos cariñosos, y yo estaba atrapado en su red de locura. Afortunadamente, mis padres habían notado algo extraño en mis llamadas y alertaron a la policía. Justo cuando mis abuelos estaban a punto de llevar a cabo su siguiente atrocidad, los oficiales irrumpieron en la cabaña. Hubo un forcejeo, gritos y finalmente, el sonido de esposas cerrándose. La policía registró la cabaña y encontró los cuerpos que había descubierto, junto con evidencias de otros crímenes. Mis abuelos fueron arrestados, y la verdad salió a la luz. Eran responsables de varias desapariciones de niños en el pueblo, y su red de terror se extendía mucho más allá de lo que imaginaba. Los oficiales me llevaron fuera de la cabaña, cubriéndome con una manta y tratando de consolarme. Pero ninguna palabra de consuelo podía borrar las imágenes que había visto, ni el dolor de descubrir la verdad sobre mis abuelos. La cabaña fue sellada como escena del crimen, y los cuerpos de los niños fueron recuperados para darles un entierro digno. La cabaña fue clausurada, y los cuerpos de los niños fueron entregados a sus familias para un entierro digno. La noticia de los crímenes de mis abuelos sacudió al pueblo y dejó una cicatriz profunda en la comunidad. Yo regresé a casa con mis padres, pero el horror de lo que había vivido me persigue hasta el día de hoy. La prensa se hizo eco de la historia, y durante semanas, los titulares hablaban de la cabaña del horror. Las entrevistas y los reportajes no cesaban, y cada vez que veía mi rostro en la televisión, recordaba los momentos de terror que había vivido. Mis padres hicieron todo lo posible por apoyarme, pero sabían que este era un dolor que no desaparecería fácilmente. Ahora, cada vez que cierro los ojos veo los rostros de esos niños, escucho sus gritos y siento la impotencia de no haber podido salvarlos. He intentado seguir adelante, vivir una vida normal, pero la sombra de ese viaje nunca me abandona. Es un recuerdo que persiste, una cicatriz en mi alma que nunca sanará. Este es mi testimonio, mi advertencia a aquellos que piensan que conocen a las personas que los rodean. La verdadera oscuridad puede estar oculta detrás de las sonrisas más cálidas, y los secretos más terribles pueden estar escondidos en los lugares más familiares. Cuando era más joven, conducía hacia el norte todos los años para Navidad, para visitar la casa de mi tía a lo largo de un tramo de carretera. No puedo recordar el nombre exacto de esta carretera. Sin embargo, la mayor parte del viaje es a través de áreas rurales con pocas o ninguna ciudad cercana. Era plena noche, y después de una larga jornada laboral, tenía que arrastrarme hasta la casa de mi tía, ya que mi familia extendida me esperaba a la mañana siguiente. Casi a mitad del camino me di cuenta de que tenía poca gasolina, lo cual me irritó. Mi hermano me había dicho que había llenado el tanque el día anterior, así que o se le olvidó o me estaba mintiendo descaradamente. Vi un cartel arcaico que indicaba una gasolinera en la siguiente carretera. No era un cartel oficial, literalmente solo un poste con una placa de metal adjunta que decía algo como, gasolina en la siguiente salida. Parecía un poco sospechoso, pero la gente hace lo mismo con los puestos de frutas en las carreteras, así que no le di mucha importancia. Salí en la siguiente salida hacia un camino rural y dilapidado a través de densos bosques. Todo era espeluznante y surrealista. Seguía esperando que Leatherface saliera corriendo de los árboles con una motosierra. Eventualmente llegué a la gasolinera y rápidamente me di cuenta de que no había estado abierta durante años. Todo estaba oxidado y el techo de la tienda de conveniencias estaba derrumbando. También habían quitado todas las bombas de gasolina. Me detuve junto a ella y revisé mi indicador de combustible. Probablemente solo podría avanzar otros 800 metros o un kilómetro antes de quedarme sin gasolina. Así que llamé al servicio del seguro y dijeron que enviarían una grúa. Ahora solo tenía que esperar. Dejé el motor encendido porque cuando apagaba los faros, todo estaba en completa oscuridad y mi yo paranoico no iba a quedarse junto a una gasolinera abandonada en medio de un bosque en total oscuridad. La mayor parte de la espera fue tranquila hasta que vi movimiento alrededor del costado de la vieja tienda donde estaban apuntando mis luces. Levanté la vista pero no vi nada, así que volví a mirar mi teléfono. Luego sobre los sonidos de la noche, escuché a alguien gritándome que me acercara en un tono exigente. Miré hacia arriba y había un tipo parado junto a la vieja tienda mirándome iluminado por mis faros. Parecía un vagabundo cualquiera. Honestamente, estaba asustado y pensé que debía estar viviendo allí ilegalmente. Aún observándolo, bajé la ventana y le pregunté qué pasaba mientras mentalmente me cagaba de miedo. Tenía el pie listo para acelerar y salir de allí al primer signo de problema. Me pidió si tenía cambio a lo que me disculpé y le dije que no. Lo miré y tenía una especie de expresión vacía y estaba parado rígido. Luego vi más movimiento. Había cabezas, unas 20 cabezas asomándose alrededor de los árboles detrás del hombre con el que estaba hablando. No podía verlas claramente en absoluto, pero definitivamente eran personas, literalmente solo cabezas mirando en mi dirección desde detrás de los árboles. Vi a otro tipo comenzando a caminar desde alrededor de la gasolinera y entonces di la vuelta y aceleré. Me alejé lo más lejos que pude de ese lugar hasta que mi tanque me lo permitió y actualicé al servicio del seguro sobre mi ubicación por seguridad. El conductor vino y me llenó el tanque y no dije nada, pero después de que se fue, quise llamar a la policía así que llamé al departamento del sheriff de la ciudad más cercana. Dijeron que enviarían a un patrullero y les di la ubicación. Cuando llegué a la casa de mi tía, me llamaron de vuelta y dijeron que quienquiera que estuviera allí se había ido, pero podían decir que un gran número de personas había estado viviendo allí durante un tiempo, con mantas, comida enlatada, lo usual. Toda la situación aún me asusta, pero francamente, puedo considerarme afortunado de tener una historia tan espeluznante para contar. Estoy contento de que no haya pasado nada malo. Solía jugar Call of Duty Black Ops 2 cuando era realmente popular. A menudo jugaba con mis amigos de la escuela, pero también jugaba con un amigo que conocí en línea. Lo conocí a través de un lobby de Call of Duty y desde entonces siempre jugábamos juntos. Su nombre de usuario era el típico nombre genérico de Xbox. Había estado jugando con este tipo durante unos seis meses y su nombre era Julián. Julián y yo nos llevábamos muy bien. Probablemente me llevaba mejor con Julián que con mis amigos de la vida real. Teníamos orígenes similares y los mismos intereses. A él le gustaba el baloncesto, a mí también. A él le gustaba el rock, a mí también, ya te haces una idea. Una noche estábamos hablando por el micrófono y me preguntó de repente dónde vivía. Me sorprendió un poco, pero aún así le dije el pueblo en el que vivía. Al fin y al cabo era mi amigo. No voy a revelar la ubicación, pero él dijo que vivía en el siguiente pueblo al mío. Bueno, lo adivinaste, terminamos acordando encontrarnos en una pizzería que estaba como a mitad de camino entre nosotros. Olvidé mencionar que Julián y yo teníamos veintitantos años, recién salidos de la universidad, y esto es importante más adelante. La semana siguiente me encontré con Julián y mis primeras impresiones de él no fueron muy buenas, honestamente. Era muy incómodo, como si tuviera una ansiedad social muy mala. También hacía esta cosa en la que me miraba profundamente a los ojos mientras hablaba y mantenía esa mirada extraña durante mucho tiempo. parecía tener unos 40 años, pero sus modales eran como los de un adolescente. También se vestía como un adolescente. Llevaba una camiseta de Marvel Comics con todos los superhéroes en el frente. Genial, supongo. De todos modos fuimos a la sala de juegos un rato y luego comimos en la pizzería. Mis primeras impresiones de Julián fueron malas, pero con el tiempo se volvió bastante tranquilo. Simplemente no actuaba como lo hacía en línea. Pero bueno. Acordamos encontrarnos de nuevo la semana siguiente, porque quería llevarme a un lugar genial para fumar un poco de marihuana. Ahora soy bastante cauteloso y meterme en el coche de un tipo que solo he conocido una vez me ponía nervioso. Llevé mi pistola y la metí en mi cintura para que quedara oculta. Parece muy extremo, pero he tenido experiencias pasadas en las que esto me ha salvado. Tengo esta pistola desde que tenía 19 años, así que sabía cómo y cuándo usarla. De todos modos, llegó la siguiente semana y él me recogió. Subí al coche y estaba asqueroso. Basura por todas partes, migas en los asientos y apestaba. Me molesta cuando la gente no cuida sus cosas y le pregunté al respecto. Dijo que iba a limpiarlo pronto. Otra cosa que noté, que debería haber mencionado antes, fue la persona en el asiento delantero. Julián nunca me presentó a este tipo y tuve que ser yo quien se presentara. Dijo que se llamaba John. Hubo un largo e incómodo silencio en el coche y seguía pensando por qué Julián no me había dicho al menos que iba a traer a alguien más. Debimos estar en el coche durante unos 40 minutos, realmente lejos de mi pueblo, y ahora estábamos en algunas carreteras vacías y sin salida. Aún no pensaba mucho en ello. Solo pensaba que Julián no quería que lo atraparan fumando marihuana. Así que quería ir a algún lugar más privado. No estoy bromeando. Probablemente pasó otra hora y todavía estaba atrapado con Julián y su amigo. Ya me estaba enfadando. Ni siquiera sabía dónde estábamos en este punto. Ya no estábamos conduciendo por la carretera. Estábamos en un camino rocoso fuera de la carretera con árboles a nuestro alrededor. Estaba oscureciendo pero aún era visible. Julián se detiene y simplemente para. Hice una broma sobre lo largo que fue el viaje y ni Julián ni su amigo dijeron nada. ¿Qué demonios estaba pasando? Todos salimos del coche y le pregunté a Julián si tenía la marihuana. Solo dijo que sí. Le dije que me la mostrara y él dijo que me la mostraría en el bosque. Su amigo me estaba mirando como si intentara asustarme o algo así. Finalmente solo dije. Está bien. Estaba armado así que si algo pasaba pensé que estaría bien. Caminamos hacia el bosque. Julián y su amigo conversaban entre ellos mientras yo solo escuchaba. Finalmente llegamos a un campo que se extendía por lo que parecían kilómetros. Había algunos árboles pero en su mayoría estaba vacío. En el centro de este campo había un trípode. Al acercarme vi que era un trípode frente a un agujero del tamaño de una ataúd en el suelo. ¿Qué demonios era esto? Ambos actúan sorprendidos y dicen que deberíamos revisarlo. Nos acercamos al agujero y escuché sollozos. Me incliné y vi a un hombre con las manos atadas a la espalda y cinta sobre su boca dentro del agujero. Me volví hacia Julián y John y ambos sonrieron. Les pregunté qué demonios era esto y cómo no era gracioso. Pensé que era una broma estúpida o algo así. Fue entonces cuando Julián dijo. Mátalo. Me reí y les dije que dejaran la broma. Esto ya no era divertido. Julián me dijo que iba a cortar la garganta de ese hombre o él me mataría a mí. John se acercó al trípode y la cámara que estaba en él comenzó a parpadear. No podía creer lo que estaba pasando. Intenté razonar con ellos pero no funcionó. No les importaba. John me dijo que volvería y se adentró en el bosque. Julián ahora me estaba apuntando con una pistola. Intenté manipular a Julián para que no hiciera esto diciéndole cuánto significaba para mí y cómo pensaba en él como mi mejor amigo. Simplemente miró a la cámara. No vi su cara. Julián se acercó al agujero, todavía apuntándome con la pistola. Esta fue mi oportunidad. Se dio la vuelta momentáneamente, probablemente para sacar a la víctima del agujero. Y saqué mi pistola y disparé al aire. Le dije a Julián que dejara su pistola o le dispararía. Afortunadamente, obedeció porque no creo que hubiera sido capaz de hacerlo. Caminé hacia el agujero de una manera que pudiera ver tanto a Julián como a John. Luego escuché a John gritarme algo desde los árboles. Me dijo que dejara ir a Julián o me dispararía. No tuve más remedio que obedecer. Le dije a Julián que dejara su pistola en el suelo. Retrocedió lentamente y luego corrió, llevándose la cámara del trípode en el proceso. Después de asegurarme de que se habían ido, llamé a la policía y les dije que llegaran lo antes posible. Desaté al hombre y me agradeció profusamente. Lo tranquilicé hasta que llegaron los policías. Llegaron en unos 30 minutos porque literalmente estábamos en medio de la nada. Cuatro policías salieron de los árboles y la víctima y yo les explicamos todo. Tuve que escribir muchos informes policiales y todo el proceso fue muy largo. De hecho, me llevaron a interrogar porque la víctima estaba tan alterada que no podía hablar bien. Yo era un sospechoso y creían que había chantajeado a la víctima para limpiar mi nombre. Eso fue hasta que interrogaron a su familia y no tenían idea de quién era yo. Me he mudado desde este incidente. No muy lejos, solo al siguiente pueblo. Esos bastardos no fueron atrapados y me pregunto cuántas veces han hecho este tipo de cosas y han tenido éxito. Me enferma el estómago. El mundo no es tan genial como parece. Por favor, tengan cuidado todos. Una vez fui de viaje por carretera con un grupo de amigos. Conducíamos desde nuestro pequeño pueblo en Inglaterra hasta Escocia y el viaje tomaría alrededor de seis horas. El plan era quedarnos en Escocia por un fin de semana y hacer senderismo en las montañas de allí. Habíamos estado planeando esto durante mucho tiempo y ahora que todos estábamos libres, finalmente lo estábamos haciendo. Salimos el viernes por la noche porque algunos de nosotros teníamos trabajo y luego nos pusimos en camino. La primera mitad del viaje fue solo por la autopista, que sorprendentemente estaba vacía. Las autopistas en Inglaterra pueden congestionarse mucho durante las horas tardías, así que eso fue bueno. Nos detuvimos en un McDonald's a lo largo de la autopista y recargamos gasolina. Después, llegó la segunda mitad del viaje y esta parte era por algunas carreteras rurales estrechas. De vez en cuando pasaba un coche, pero estábamos completamente aislados en su mayor parte, especialmente porque ahora estaba oscuro. Estaba muy tranquilo. Estábamos bebiendo y hablando cuando mis dos amigos tuvieron que ir al baño. No había paradas de descanso por kilómetros, así que nos detuvimos al costado de la carretera. Había bosques a ambos lados de nosotros. Les dije que tuvieran cuidado y ellos se bajaron mientras los demás esperábamos. Parecía que estaban tardando mucho, así que decidimos sacar el balón que llevábamos y pasárnoslo en medio de la carretera. No había nadie por allí, así que no importaba. Le pasé el balón a mi amigo y él lo golpeó demasiado fuerte y se fue a algún lugar del bosque. Suspiré y caminé hacia el bosque. Vi hacia dónde había ido, así que sabía a dónde ir. Estaba bastante adentro del bosque, pero fue en la dirección donde mis amigos estaban orinando, así que no tenía miedo. Estaba caminando hacia donde pensaba que estaba el balón cuando me golpeó en la cara. Alguien me lo había lanzado. Le pregunté a mi amigo cuál era su problema porque me lo había lanzado demasiado fuerte a la cara. No respondió. Ni siquiera lo veía a él ni a nadie, pero alguien había lanzado el balón. Entrecerré los ojos y pude distinguir la silueta de una persona. Le pregunté a mi amigo por qué estaba parado allí. Dije que nos fuéramos, pero solo se quedó allí. Luego dije que todos estábamos esperándolo, pero no se movió. Suspiré de nuevo y simplemente me acerqué a ellos porque quería asegurarme de que estaban bien. Me caí hacia atrás por el miedo y me golpeé la cabeza contra un árbol cuando vi que no era mi amigo. No era nadie que conociera. Era una mujer extraña con un vestido de novia que parecía tener manchas de sangre seca y barro. Su rostro era indescriptible. Estaba mirando hacia adelante, completamente inmóvil, casi sin vida. Me recordaba a la chica espeluznante que sale del televisor en las películas de The Ring. La miré en shock, corrí de regreso con mis amigos. Grité que había una mujer fuera de sí en el bosque y todos parecieron confundidos. Les conté todo y me dijeron que me calmara y que nos iríamos. Mis amigos que fueron a orinar ya estaban de vuelta. Encendimos el coche y cuando los faros iluminaron el camino, revelaron algo a lo lejos. Esa misma mujer. Todos gritamos, pero nos detuvimos cuando nos dimos cuenta de que la mujer no se movía, al igual que en el bosque. No nos estaba mirando a nosotros, sino a algo en el bosque. No sabíamos qué hacer. Mi amigo tocó la bocina, pero ella no se movió ni un centímetro. Siguió parpadeando los faros y ella todavía no reaccionaba. Debía de estar drogada con algo muy fuerte. Probablemente esperábamos que empezara a correr hacia nosotros, pero no. Simplemente dimos la vuelta en U y volvimos a la autopista, encontrando otra ruta en nuestro GPS. La mujer se quedó allí todo el tiempo. Afortunadamente para nosotros olvidamos este incidente como una hora después de haber conducido. Llegamos a Escocia y terminamos pasándola muy bien. En el camino de regreso, obviamente no tomamos esa ruta otra vez. Estoy 100% seguro de que la mujer estaba drogada. Tenemos muchos drogadictos aquí en el Reino Unido. Simplemente nunca había visto a alguien actuar así antes. Solo no sé qué estaba haciendo en medio de la nada.